Hermanos, en esta noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados por el mundo, a que se reúnan para velar en oración. Conmemoremos, pues, juntos la Pascua del Señor. Escuchando su palabra y participando en sus sacramentos. Con la esperanza cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte y de vivir con Él para siempre en Dios. Gracias.